Frank, the enforcer nitty What do you think of that, Frank? Nobody figured out no, shut the head up, nobody! Vice, corruption, and murderous method Yo, big boy, guay, rulo como un G-Wagon Fogo de blancos, I'm a Bill Laren Tus sueños se convirtieron en nightmares Nosotros convertimos y ellos en nikers En Dykeman rodeado de street snipers Reales desde que íbamos en diapers Mi gente tras el muro, no de Berlín Mi gun con la herramienta, Lero y Merlin Busco G's como que me disparan la foto Esos so-called G's hablan con los popos Madrid capital, estado mental Una mirada y pone en juego la condicional Top boy shit rompiendo los récords No te hablo de Guinness, son criminal records This is not a Game Boy, Nintendo AR-15 with the X-Tendo We run the city como Diddy Man Haciendo de cuero Gin-Jiggy Man Ejecutando Frank, nitty man Get rich, start trying como Philly Man Call me Biggie with the flow Call me Pac and Death Row Call me Big Boy, what? C.O.S. Goonies I don't fucking know, yo Yo, esto nunca baja como el precio cocaína Y si quiere guerra nos fajamos John Cena Ese pariguayo flexeándome de pima En un serie 3 de quinta mano todo ruina Como fuck, yo no puedo estar aquí Miro para al lado y solo veo Goofies en tu team No me agarre ir, you and Uncle Sam Cogiendo pussy rapes Donald Trump Aquí no se apea ni el putas Vino el tigueré y le dieron con yuca Si yo soy Lebron, tú eres Brony en Bryce Yo Miami Vice, tú eres Fisher Price I'm nice Con los ojos en el premio You broke motherfuckers con los ojos en el precio Real shit bro, mi hombre the basement We fucking amazing We run the city como Diddy man Asientos de cuero que en Jegemen Ejecutando Frank Niddy man Get rich, start trying como Fiddy man Call me Biggie with the flow Call me Pac and Death, bro Call me Big Boy, what? C.O.S. Goonies I don't fucking know, yo C.O.S. Goonies Goonies I am I am I am I am I am ¡Gracias!